¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Avatar y chicos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo crear su propio McDonald's aquí en Avatar World completamente gratis. Va a ser uno pequeñito en esta área de aquí chicos, con su cocinita en esta parte de acá. Así que, ¿creen que podamos conseguir nuestro propio McDonald's completamente gratis en Avatar? Yo la verdad creo que sí es posible y nos vamos a esforzar bastante para poder conseguirlo. Así que vamos a abrir este pack de acá porque tengo los accesorios de la cocina y obviamente voy a utilizar esta cajita de acá. Vamos a sacar todos los utensilios de la cocina porque todas las cajitas de acá las voy a utilizar para mi beneficio. Vamos a sacar las tazas, los tazones, todo. Porque voy a necesitar esta cajita para irme a conseguir los accesorios de mi nueva tienda McDonald's. Para eso obviamente voy a venir a muchos sitios para llevarme las cosas. Por ejemplo, estas bandejitas que nos van a servir de mucha ayuda y vamos a hacer este señor para allá. La katsu, la mostaza y supongo que la mayonesa. Vamos a ponerlos por aquí. Obviamente me voy a llevar estos accesorios también. Y hay un hot dog misterioso que es más bien un sushi. Pero bueno, nos podemos llevar estos que son de pretzel, pero no estoy completamente segura. Obviamente algunas bebidas me las tengo que llevar para que no esté tan sola en mi tienda. ¡Perfecto! Incluso de aquí me podría llevar algunos hot dogs también. ¡Wow! Las cosas de limpieza me las voy a llevar. Y este es todo el espacio pequeño. Me gusta el sombrero, así que puedo quitar el sombrero, ¿cierto? Ah, por aquí no, pero tocando el sombrero sí. Porque creo que me va a hacer falta. Yo sé que en el McDonald's no hay para hot dogs, así que mejor se los dejo. Y estas también me las voy a llevar porque me van a hacer mucha falta. Las servilletas pues me voy a llevar este de aquí. Creo que con eso será suficiente de este lugar. Creo que de aquí también podría llevarme algunas cosas, por ejemplo las patatas fritas, los nuggets podrían estar bien. Y los vasos con refrescos, también algunas charolas y sobre todo estas sillitas, chicos. Estas sillitas también me van a hacer falta. Y la sillita para bebés. Así que vamos a sacar nuestra caja mágica. Vamos a meter todo aquí. Y vamos a ver qué otras cosas nos podemos llevar. Como les digo, yo creo que las charolas me servirían mucho. Así que nos vamos a llevar todas las charolas. Y ya tenemos bastante. Los vasos y algunas bebidas estarían súper genial podérmelas llevar. Así que yo creo que me voy a llevar todas las bebidas de este lugar. Porque lo más importante es llevar mucha comida. Yo sé que en el McDonald's no hay pizzas. Pero creo que me llevaré algunas pizzas para tener comida extra. Solo sé que es de hamburguesas. Pero las patatas fritas a mí me sirven de mucha ayuda. Así que, ¿creen que nos deberíamos de llevar algunas patatas fritas? Miren, aquí es donde aparecen. Vamos a cliquear todas estas, chicos. Para que sigan apareciendo más patatas fritas. De diferentes maneras. Y pollito también. Oh, la ensalada también hay ensalada, chicos. Nos vamos a llevar todo. Más ensaladas. Y yo creo que por ahorita con esta comida nos va bien. Todavía nos falta un lugar que visitar. Ah, cierto. Las bebidas. No me pueden faltar las bebidas tampoco. No tengo bebidas. ¿Y creen que debería de llevarme algunas pizzas? A lo mejor. Y sí que me llevo algunas pizzas. Para tener más comida extra en la casa. Bueno, no es la casa. Es mi futuro McDonald's. Que va a servir de todo. Así que solamente nos falta ahora, chicos. El área que visitar. Me voy a llevar una pizza de esta, chicos. Se ve súper bonito. Un área más que visitar. Y ustedes ya saben cuál es. Obviamente la hamburguesería de aquí de Avatar. Porque como pueden ver, aquí tenemos muchas opciones. Para, obviamente, nuestras hamburguesas. Tenemos más helados. Con patatas fritas, al parecer. Tenemos trabajadores que a lo mejor nos podemos llevar. Pero sobre todo, me encanta su uniforme. Así que yo vengo por su uniforme también. Tenemos más bebidas y más cositas que llevarnos. Sobre todo, la mascotita, chicos. Y la carta. Así que voy a terminarme de llevar algunas cositas. Y les voy a mostrar cómo va a quedar mi McDonald's. Bueno, chicos. Ya tengo algunas mesitas acomodadas. Porque sé que me van a faltar más. Puse algunas decoraciones del pack que ya podemos reclamar. Y así va quedando mi cocina. Solamente me falta agregar todo lo que tengo aquí en esta mesa. Tengo aquí... Bueno, no mesa. Cajita. Tengo aquí todas las ensaladas y toda la comida. Y aquí están las sillitas que vamos a ir sacando. Pero primero tengo que terminar de sacar toda la comida. ¿Qué les parece si por aquí podemos poner... No lo sé. Tal vez las bebidas y las cosas heladas. Haciendo creer que esto es como un refrigerador. Donde pueden ir a tomar las cosas. Porque está toda mi cajita muy llena. Ok, aquí tenemos otro tipo de bebidas. Vamos a colocarlas por aquí. Y si no, chicos, vamos a tratar de acomodar también en el refrigerador. Porque tengo todo esto como muy lleno. Las bolsitas... ¿Qué les parece si las colocamos por acá? ¿Podría estar bien, no? Yo creo que sí. Esto también tiene que estar aquí. Yo creo que esto ya lo vamos a meter en el otro refrigerador. Al igual que estas comidas de por acá. Porque aquí ya se está llenando todo súper rápido, chicos. También fui allá a la tienda de hamburguesas, como ya les había dicho. A comprar, por no decir otra cosa. Más bolsitas, chicos. Fui por más bolsitas, sobre todo porque se supone que es una hamburguesería. Y parece más bien otra tienda. Los colores de los muebles de acá los dejé en color negro. Pero creo que aquí se pueden cambiar el color amarillo, ¿no? Pues está este que es como anaranjado. Y creo que este también lo podemos cambiar. Así que ya combinando un poquito más. Vamos a prender la lucecita. Puse así como para poner fotos del recuerdo, no sé. Pizzas, por aquí las vamos a colocar. Ok. Tenemos mucha comida regada por todas partes. Así que esto va a ser un poquito más difícil. ¿Qué les parece si vuelvo a hacer otro pequeño corte, chicos? Cuando ya todo esté 100% listo. Porque ya lo más que me queda es colocar la comida. Estas decoraciones. Aquí en este lugar, miren. Por ejemplo, este haciendito de bebé tiene más comida. Porque fue lo primero en lo que me centré en conseguir, chicos. Comida. Y pues así va quedando mi cocina. Aquí tenemos más platos. Que no sé muy bien de qué me van a servir. Pero de que tenemos más platos, tenemos más platos. Así que vamos a colocar la comida y las sillitas. Que esto va a ser súper sencillo. Ya que solamente las colocamos por aquí atrás, chicos. Y las abrimos. No se complica tanto. Solamente es de acomodar así. Y pues la comida y charolas ya en su lugar. Y pues así, chicos. Yo ya fui por mi vestuario. Creo que me voy a tener que quitar la bolsita de rana. Así que espérenme. Uy. Espérenme un momento. Porque no se... Uy. No se me ve bien mi uniforme. Vamos a esta parte de aquí. Sí. Perfecto. Y ahora nos quitamos nuestra bolsita de rana. Y ya estamos perfectamente bien para trabajar aquí en mi McDonald's. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta a mí? Yo creo que me ha quedado bastante bien. Aquí por el momento está vacío. He colocado aquí alguna que otra comida. La cestita que se les va a llevar. Acá tenemos más comida. Yo sé que nos faltan más cosas. Pero las vamos a ir consiguiendo conforme vayamos a trabajar aquí en nuestra... En nuestra... Perdón. En nuestro McDonald's. Así que pues, chicos. Díganme qué les pareció este truco para tener su propia tienda en Avatar. A mí la verdad es que me ha encantado bastante. Así que pues, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de Avatar. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.